Me gusta mucho el ceviche, especialmente el chamote, como la patata dulce ¿Chipotle? No, chamote, la patata dulce Como mi amigo, él también es camote Entonces yo lo voy a soltar y si tu lo agarras, es tuyo Si no lo agarras, me tienes que dar un piquito ¿Puegas? Ya Hey Purritos, bienvenidos un episodio de su serie favorita Pauli Ronni Como siempre, yo soy Pauli, detrás de cámaras está el gran El único, el incomparable y al que le dicen madre abandonada ¿Por qué? porque recibe la leche por el chico El día de hoy tenemos un programa espectacular Ven, acompáñame, disfruta de esta potente merca diseñada para generar en ti un jajaja. ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Y dónde eres? De Chile. De Chile, po. De Chile, po, weón. ¿Y cómo te llamas? Marcelo. Marcelo, ahí es muy común decir po, weón, ¿no? Sí, muy común. ¿Y weón es como amigo? Significa muchas cosas, pero sí, puede ser weón, puede ser amigo, puede ser un objeto. ¿Un objeto? Por ejemplo, si digo árbol, o sea, ¿weón? Pásame esa weada, por ejemplo. Ahí esa palabra se va cambiando. Claro, claro, claro. La tercera, te falta una. Ah, si Dios te digo puta weón, 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 son tres cosas diferentes. ¿Y qué es eso? ¿Qué es tu nombre? Cat. Oh, un nombre hermoso. ¿Es solo Cat o es la abreviación? Es una abreviación. ¿De qué? Catherine. Catherine. ¿De dónde eres? De Estados Unidos. Estados Unidos de América. Un bonito país. Sí, yo estoy en el cuarto. ¿De qué estado? Chicago. ¿Chicago? Sí. Esa es mi ciudad, Chicago. ¿De dónde? Sí, sí, Chicago, forever. Sí, siempre por el Chicago. Sí. ¿Te podemos entrevistar? ¿Qué? ¿Te podemos hablar? No soy de acá. ¿De dónde eres? Italiano. Ah, perfecto. ¿Y yo parlo? No. Un poquino. Un poquino. ¿Quiere parlare con noi? Soy tímida. ¿Sí? Muy tímida. Muy, muy tímida. Tranquila. ¿Y yo te voy a ayudar? ¿Cómo te llama? Sara. Sara. Yo me llamo Polly. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Hablas muy bien español, Sara? Sí, sí. ¿Cómo así? ¿Has estudiado? Sí, en el colegio. Ah, qué bien. ¿Aparte de eso has estudiado algo más? Ahora estoy acá para bailar. ¿Bailar? ¿En dónde? En las escuelas que están acá. Qué chévere. Pero bailas así como, ¿qué tipo de música? Yo empecé con la salsa desde que tenía cinco años y ahora bailo salsa, urbano. ¿Y así bailando eres tímida? No. Cuando bailo, no. Ajá. Si no bailo, sí. Entonces bailemos para que... No, no, no. Enséñame un poco de salsa. Como una italiana enseñándole a bailar salsa a un peruano. Yo soy un poco malo bailando salsa. Sí. Si me enseñas por ahí un par de movimientos, te agradecería bastante. Está bien. Lo básico, lo básico. Ya, Sara, ¿qué debo hacer? La base. A ver. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana. Qué lindo nombre. Gracias. Adriana, ¿cómo te está yendo hoy día? Todo bien, tranquilo. ¿Hay algo que te incomode, te perturbe, te moleste? No. ¿No? ¿Hay algo que te haya sucedido recientemente que... ¿Haya como que calado en ti? La chamba. ¿Chamba? Está muy dura. Sí, sí, sí. ¿En qué chambeas? En la Viena. ¿Qué es eso? En la Federación, sí. Ah, ¿y qué haces? ¿Fue a fútbol? No, administro. ¿Toda la Viena? No, no, no. Una parte. Ajá, lo que me asigne. ¿Y en el amor? Bien, mejor, mejor, mejor. ¿Cómo así? ¿Por qué ha aparecido yo? Salió una relación tóxica. ¡No! Sí, 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 sí. Perfecto momento entonces para ofrecerte esto que tenemos el día de hoy. Ya. Milena, ¿no? Adriana. Adriana. Puta el weón es como la persona weón del segundo, como de tonto, y el tercer weón es un signo de exclamación. Puta el weón, weón. ¿Y de verdad lo dice? Sí. Puta el weón, weón, weón. Sí, tal cual. ¿Y la gente lo entiende? Sí, la gente lo entiende perfectamente. Excepto los que no son chilenos, ¿no? Excepto los que no son chilenos. ¿Por qué me quedaba así como que con un signo de interrogación? ¿Qué habrá querido decir? Ya estoy weón. ¿Ya estoy weón? Ya estoy weón. ¿Tiene polol o no? Yo ahora no, estoy soltero. ¿Qué pasó? Nada, las cosas de la vida. ¿Sí? Pero no solo. Parece un viaje de chicos, ¿no? Como que... Estaría soltero. Viaje de salchichas. ¿Quién se casa? Pero, se casa el novio está... El de azul, que se está riendo. El de azul. El novio. Hermano. Rest in peace. Sí. ¿No sabes lo que se te viene? ¿Qué planes? ¿Dónde van a ir? Tengo ahí unos datos por ahí. Ah, bueno, todo serio. ¿Piensan portarse mal o tranquilo? De todo, portarnos mal. ¿Sí? Cookies. Cookies? Cookies. Ya. Cookies es legendario acá. Mira, ¿dónde aquí? Cat, and tell me, do you like Peru? Yeah. What is the thing that you like the most about Peru? Probably the food. The food? Yeah. Here comes the question. Which one of our typical plate dishes is your favorite? I know the answer, Cat. Fisco sour? No, no, but the food. Everybody has to say ceviche, right? No, no, not everybody. If you don't like ceviche, say ceviche sucks. It's ugly, disgusting. I do like ceviche quite a lot, especially the chamote, like the sweet potato. Chipotle? No, chamote. Sweet potato. Ah, camote. 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 Yeah, like my friend. He's camote, too. Hola, ¿cómo estás? Si me respondes, ¿cuánto es dos más dos te regalo este televisor? Cuatro. Felicitaciones, te ganaste un tele. Woo! Poli Roni, siempre cumple. Let's go! A ver, a ver. No, fallé. A ver, a ver. No, no. No hay vergüenza, bro. Adriana, tengo un reto sencillísimo para ti. Ya. Voy a doblar un billete. Ya. Lo voy a poner entre tus dedos. Ya. Lo voy a soltar. Si lo agarras, es tuyo. Ya. Si no lo agarras, me tienes que dar un piquito. O sea, así. Así, mira. O sea, tú lo sueltas y yo lo agarro. Sí. Ah, yo lo tengo que agarrar así, no así. No, no así, no así. Vas a guardar estos tres acá. Sí. Ajá. Entonces, yo lo voy a soltar. Y si tú lo agarras, es tuyo. Ya. Si no lo agarras, me tienes que dar un piquito. Ya. ¿Juegas? Ya. No, pero. Avísame. Pero te dije ya y me dijiste ya. No, pero avísame, 3, 2, 1. Pero ya era ya. No, no, avísame, 3, 2, 1. Escúchame, Marlene. Es ya. Adriana. Hola, ¿cómo estás? Te propongo algo. Si me estás siguiendo en alguna de mis redes sociales, te doy dinero en efectivo. Ah, mira. ¿Cómo te veo? Hola, chicos. Si me están siguiendo en alguna de mis redes, les doy dinero en efectivo. No, creo que no. ¿Puedes revisar? A ver. ¿En alguna? Pues no. Hermano, ¿cómo te va? Bien. Escúchame, tengo un reto para ti. Si me estás siguiendo en alguna de tus redes, te doy 20, Lucas. Yo. A ver. Facebook. ¿Cómo te veo? Jóvenes del Perú. Hola. Si alguno de ustedes me está siguiendo en una de sus redes, le doy 20 soles. Alguno, por favor. No tengo. Verifiquen. Sal. Sácate. A ver, te voy a mostrar un poco de lo que yo sé. A ver. Gracias, Kat. Gracias por compartir todas estas cosas con nosotros. Ok. Keep enjoying, Perú. Thank you. And do you need something like we can do for you, perhaps? No, I'm all good. Thank you. And in that moment you say, yeah, just give me the hour and I give you the hour, so... Ok. Ok, let's go. And there is something like we can do for you, Kat, perhaps? Can you give me the hour? The hour, of course! It's... 1901. Thank you. Thank you, Kat. Ciao. Ciao. El gran César. Caballero. Cómeme, cómeme. Cómeme. Ahora cómete esta. Puta, qué lindo tu perrito. Oye, el de la... Uy, mira el del bolso, weón. Amiga, para ver a tu perrito, ve. Oh, qué lindo. ¿Y si se caga? Adriana. Ya, ya, ya. Tenemos que darnos un piquito. No, pues, avísame. Una más, una más. Adriana. No vale que tengas los dedos al... Tienen que estar juntitos acá. Ahí. Ya. Así. No cierres tanto. Ahí tiene que estar ahí separadito. Ya. Yo lo voy a soltar. Ya, pero avísame. Dime 3, 2, 1. Pero te dije, lo voy a soltar. Te le he cantado. Te he dicho, lo voy a soltar. ¿Qué le dice? 3, 2, 1. No, ya. Dos oportunidades ya es mucho. Ya, la tercera, la vencida. No, ya me toca bien piquito. Tercera, la vencida. Tercera, la vencida. Adriana. Tercera, la vencida. Todo el público peruano está esperando que... Tercera, la vencida. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ya, tercera, la... Ya, pero dime 3, 2, 1. No te puedo decir 3, 2, 1. Ya, ya. 3, 2, 1. Junta, junta, junta. Tres. Dos. Ya. Uno. Ya. Pero ya lo estás agarrando prácticamente. Ya. Ya, pues. Ya, pues. Auxilio. Ya, Adriana. Me voy a poner mi trompita. Que la señora la haga por mí. Y si la señora lo hace, ya no te chape. Ya no te doy pico. Adriana. Cualquier señora. Cualquier chica. Adriana, pero... Adriana. Mi piquito. Cualquiera, cualquiera. Ay, 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 que tienes plazo. No, ya, mi piquito. Ya, la de... Ay, 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 ay. ¿Me quieres indicar una chocolatera? No te pasa nada. Ay, ay, ay. Ya, mi piquito. Voy a poner mi trompita. Y ya tú me das mi piquito. Dos mil años más tarde. Ya. Ya. Uno. Dos. Tres. Ah. 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 Ahí viene, uh. Sí, 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 porritos. Espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca que llegó gracias a Polly Ronnie. Como siempre, yo soy Polly. Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable, y al que le dicen Condor Mendoza. ¡Oh, por qué! Porque estaba a punto, pero no la metió. ¡Fuckin' Ronix! Y el día de hoy tendremos, tuvimos un programa espectacular. No olvides dejar un comentario, dejar un like, y por supuesto, compartir esta potente merca. ¡No lo hagas! Porque p*** madre, nunca lo haces. ¡Let's go! Si la gente quiere aprender a bailar salsa contigo, ¿dónde tiene que ir? ¿Cómo te encuentra? Bueno, yo me llamo Erekia Sara en Instagram. Chao. Chao. Pero no estamos viviendo, Kat. ¿Dónde estamos? Solo ahí. Ahí. Oh. Ha, ha, ha.